La próxima generación de Floor Liner de alto rendimiento ya está aquí, Floor Liner HP de WeatherTech. Echemos un vistazo a cómo el Floor Liner HP puede mejorar la protección interior de tu vehículo. Al igual que nuestro icónico Floor Liner, este producto viene a un ajuste personalizado que protege la parte inferior y los costados del espacio para los pies de tu vehículo. Es flexible, con un acabado suave y elegante, pero también es muy resistente. Tiene el peso ideal para mantenerse plano e inamovible. La calidad es innegable. Un sistema de retención especialmente diseñado, junto con puntas antideslizantes en la parte inferior, mantiene el Floor Liner HP fijo en su lugar. Tiene paredes altas diseñadas para contener derrames y un borde biselado para evitar que se doble hacia adentro. El Floor Liner HP está fabricado con un material compuesto avanzado que ayuda a evitar grietas, ondulaciones o roturas, sin importar cuán extremas sean las temperaturas. El Floor Liner HP es 100% reciclable, no contiene látex ni PVC y está orgullosamente hecho aquí en los Estados Unidos. Así que es hora de llevar la protección interior de tu vehículo al siguiente nivel. Encuentra hoy el Floor Liner HP personalizado para la marca y modelo de tu auto. WeatherTech. Auto. Hogar. Mascota. Encuentra lo tuyo.